¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Enfréntame! ¡Se escapó! ¡Ay, demonios! Así que, ¿qué haremos? ¡Combatir o nos veremos el rostro, eh! ¡Bastatore, cálmate! ¡Oh, Dios! ¡Se puso un velociraptor al lado! ¡Es hermoso! ¡Increíble! ¡Chicos! ¡Quiero pelear contra él de verdad! ¡Ah, cierto! ¡Debo buscar a Carla! ¡No, Bastatore! ¡Carla, querida! ¿Dónde estás? ¡Mira, Bastatore! ¡Hay un anquilosaurio en posición de ataque! ¡Muy bien! ¡Déjenme pelear con este anquilosaurio! ¡Déjenme hacer algo! ¡Solo quiero hacer algo interesante! ¡Vamos, peleemos! ¡Estoy listo!